Aquí hay una gran tradición en pruebas combinadas Y se aprecian estos esfuerzos Acención porque es el último lanzamiento de Nadine Klaena Intentará contagiarse de la emoción del momento Con esta medalla de plata de Jennifer Esor Y aprovecharlo en el último lanzamiento Su última oportunidad de desbancar a Valery Billy Oh no Una medalla de plata en apenas un minuto Dos medallas de plata para Alemania Jennifer Esa en el Eftalon y Nadine Klaena En el peso femenino, el oro una vez más para la vigente campeona Título conseguido en Osaka Vigente campeona también olímpica El año pasado en Pekín Valery Billy que pide también el ánimo para ella Para intentar hacer algo grande en su último lanzamiento Otro gran lanzamiento Y para ratificar su condición de número uno del mundo Indiscutible Valery Billy 11 años siendo cada vez mejor hasta alcanzar la cumbre en Osaka Y desde el 2007 no se ha bajado en absoluto de ese trono Ahí lo señalaba ella Segundo campeonato del mundo Y disfrutando del momento también con Nadine Klaena Magia en el estadio En los albores de la final de 100 metros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video